General Pico transitó un 2017 complejo. Fue un año duro desde la economía. La crisis se profundizó por fenómenos climáticos. También fueron meses movidos desde lo político. Un año agitado para Corpico. Colectivos, cloacas, autoridades. Dejamos atrás un 2017 que en este informe comenzamos a desandar a partir de una selección de hechos escogidos por el equipo de noticias de TVCO. Después de varios meses de discusión de que si correspondía o no aplicar el sistema en una ciudad de menos de 100.000 habitantes, finalmente la SUBE llegó a pico en los primeros días de enero y a poco de andar sirvió para ordenar y hacer crecer la cantidad de pasajeros al sistema de colectivos urbanos a cargo de nuestra cooperativa. Ustedes saben que para nosotros es un momento muy importante, es el lanzamiento del sistema SUBE y es algo que estábamos esperando, que lo podiéramos concretar y que cuando antes se podía llevar adelante, llevarlo adelante. Y este es un momento para nosotros realmente importante. La idea hoy era hacer una especie de presentación formal de lo que es el sistema SUBE que va a empezar a operar en la ciudad a partir del lunes para todo lo que es el transporte público urbano de pasajeros a través del colectivo. Primeramente es un sistema conjunto que hemos trabajado obviamente con la empresa concesionaria del servicio que es Corpico. La verdad que nosotros pensamos que esta implementación de alguna manera nos iguala con el resto del país y le da al servicio de transporte un plus interesante e importante. Nosotros siempre decimos que el servicio de transporte es un servicio fundamental y que le faltaba esto. Nosotros hace muchos años habíamos pensado implementar cuando la SUBE todavía no era un hecho, pero la verdad que los costos eran muy grandes para la implementación de un sistema de este tipo. Bueno, ahora vino desde otro lugar, pero la verdad que estamos muy contentos que esto genera un plus extra al servicio. El 7 de enero un incendio de grandes dimensiones generó temor en no pocos piquenses. Una inmensa columna de humo marcó al parque industrial como referencia. Hasta allí fueron varias dotaciones de bomberos para sufocar un siniestro crítico por tratarse de tanques que contenían agroquímicos. El incendio dejó varios interrogantes abiertos sobre cómo y dónde se trabaja con este tipo de productos. Se trabajó durante unas cuantas horas, todavía vamos a permanecer en el lugar. Ahora se están haciendo más que nada tareas de enfriamiento, pero bueno, más que nada el fuego, el siniestro, se originó sobre el patio de la empresa, no sobre la parte edilicia. Así que bueno, se trató de controlar en ese sector realmente con éxito a través de línea monitor y emulsor. ¿A qué se dedica esta fábrica? ¿A qué sustancia había acá? Mira, no conozco bien cómo trabaja la empresa, pero bueno, manejan algunos agroquímicos o alguna especie de elementos similares. El deporte mantuvo expectante a los piquenses en las primeras semanas del 2017. Julián Cossack despertó pasiones a fierreros y no tanto con su participación en el Dakar. El motociclista brilló en la categoría malemoto, aunque una rotura lo dejó sin el primer puesto a último momento. Una multitud que hace muchos años no se veía lo recibió y agradeció por haber puesto bien alto el nombre de nuestra ciudad. Un poco más relajado, el tema era queríamos ir a ganar, fuimos a ganar y bueno, se pasaron cosas que perdimos la punta de la carrera, el male, pero bueno, muy contento de cómo estábamos. Estábamos entre los 25, 30 mejores del mundo, o sea que no me puedo quejar. ¿La experiencia sumó? Sí, claro, sí, sí, toda experiencia suma y te vas relajando y vas andando más rápido. Y bueno, sí, muy contento, muy contento por estar acá, ¿no? Terminarlo otro. ¿Cómo se dedicas todo esto? Sí, a toda mi familia, a toda la gente que me sigue. Era por todos conocido por jugar un doble rol, por pocos cuestionado. El abogado de policías y personas con destino marcado tras las rejas. En el mes de febrero se convertía en fiscal general, quien tiene por misión meter preso a quienes defendía. Para mí, una enorme satisfacción, responsabilidad y lo que hace años vengo buscando, así que con mucho entusiasmo voy a trabajar, obviamente, como siempre lo he hecho en la profesión. La fiscalía general ha estado subrogada por otros fiscales, lo han hecho y lo han hecho bien, pero sí hay cosas que hay que coordinar y empezar a trabajar en la fiscalía general. Básicamente, ver cuáles son las necesidades de la coordinación de cada una de las fiscalías y empezar a trabajar en conjunto con un criterio único. Casi como una tradición, las clases en pico y el resto del país se retrasaron por reclamos de docentes que fueron al paro. En La Pampa, aunque todos reconocen que se pagan buenos sueldos, la medida de fuerza también fue contundente. Estuvimos participando a nivel nacional de una gran marcha realmente multitudinaria, de más de 100.000 docentes de todo el país. Y sí, un paro muy importante, muy significativo a nivel de toda la República Argentina. En la provincia y sobre todo en nuestra ciudad, que es por ahí lo que uno más releva y está y conoce el dato de todas las escuelas, podemos decir que en el nivel inicial el acatamiento fue altísimo, superior al 95%. La idea es que se pueda llegar a destrabar el conflicto y sentarnos en la paritaria nacional, que ese es el objetivo y por lo cual fue convocado el paro y la marcha en sí. Un poco de música para relajar, pero también una muestra de que nuestra ciudad puede organizar eventos multitudinarios de manera impecable, sin incidentes para lamentar. El fenómeno cuartetero de Ulises Bueno desembarcó por primera vez en Pico y en el mes de abril llenó de fanáticos y ritmo al gigante de la avenida. También nos visitó en abril un equipo de realizadores de Real Madrid Televisión para retratar la historia de un símbolo del básquet argentino que echó raíces en Pico, Andrés Chapu Nocioni. Así lo definió al Chapu el director del documental que fue presentado cuando el basquetbolista se despidió de las canchas. Chapu tiene una cosa que algunos deportistas de élite acaban perdiendo y él no lo ha perdido, que es la autenticidad, lo auténtico. Él, como dijo en su despedida, es todo corazón y por eso se le quiere tan rápido. Él en cada equipo en el que ha jugado se le ha querido con locura porque es un tipo que se entrega al 100%, es un tío que no regatea esfuerzos, que no comprende lo que es administrarse sino que siempre da todo lo que tiene, que no comprende la palabra rendirse, que con más talento, con menos talento, él siempre intenta mejorar y para nosotros el Chapu Nocioni es esto. Es esfuerzo, es sacrificio, es un tío auténtico y es un tío que habiendo estado en el Real Madrid tan solamente tres años ha conectado directamente con el corazón de la gente del club. Y si de visitas hablamos, hubo una que generó acompañamiento y rechazo casi en la misma medida. El exsecretario de Comercio del Gobierno kirchnerista Guillermo Moreno también se llegó hasta Pico para dar su particular análisis político del gobierno macrista. Cuando arrancó e inició este gobierno lo caracterizamos como un gobierno de características oligárquicas. Dijimos que era un modelo oligárquico que se había metido con el precio de la comida de los argentinos, cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 70 años. Eso lo hizo con dos instrumentos básicos, con la devaluación y la quita de retenciones. Para mitad de año, estamos hablando del año 16, ya el déficit fiscal se ubica en el doble de lo que había heredado de nuestro gobierno. Entonces, se da una conjunción muy particular. Un déficit fiscal que se espiraliza y una caída importante del mercado interno. Cosa que en general no es así. ¿Por qué lo empezamos a llamar experimento? Porque a partir de mitad de año nos dimos cuenta que no había una coherencia en la toma de decisiones. En el primer cuatrimestre de 2017, el Banco de la Pampa comenzó a dar algunas respuestas demandadas por muchos pampeanos. Anuncio de nueva sede para Pico, cajeros en localidades que no tenían, y la posibilidad de acceder a créditos inmobiliarios. El Banco ha lanzado su línea de préstamos hipotecarios ya disponible para las sucursales de Santa Rosa y Pico desde la semana pasada. Tenemos muchísimas expectativas. Creemos que esta es una necesidad que la gente de la Pampa, que la población de la Pampa necesita, que la gente de la Pampa tiene la posibilidad de poder comprar su casa habitación. Así que, bueno, nosotros creemos que es un producto que cumple con los estándares de mercado, que es un producto acorde a las necesidades del mercado. Así que tenemos las mejores expectativas. Por supuesto que en esta primera etapa nosotros estamos hablando de compra de vivienda nueva usada y hemos dejado para una segunda etapa lo que tiene que ver con la construcción, que seguramente es otra de las demandas, pero bueno, entiendo que abordaremos a partir del año próximo. Así pasaron los primeros cuatro meses de nuestra ciudad. Queda mucho por recordar del 2017, pero será tema de los próximos dos resúmenes del año de TV con Noticias.